De vuelta a nuestro canal, estamos a julio 29, 2021, a viernes, a 30 de julio, y hoy desayunamos, ay, ¿qué creen que ya los habíamos abandonado? Pues no, mi papá está trabajando, pues no está, pero hoy ya hemos ido yo y mi mamá, ya nos salga cuando llegue al trabajo. Este, desayunamos huevo con frijol, y lo comimos con tortilla y un chocomil. Y se nos ocurrió hacer ejercicios mientras, este, ya está, este, llegando que se descongelen la pechuga, porque les enseñaremos también lo que hagamos al rato. Mientras, les vamos a enseñar a compartir unos ejercicios. Y haremos ejercicios para compartirlos con ustedes y hacer ejercicios juntos. Con ustedes. Entonces, haremos estos. Yo no soy mucho de colina, pero, vamos a la lucha. Entonces, tiene que ser así. Usa los pies, mover los brazos. Levantar el pie, un poquito. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Dos, dos, uno, dos. Ay, un descanso. Me apena un poquito el pie de atrás, como que le vamos a los tajos. Me apena un poquito el pie de atrás, como que le vamos a los tajos. Pero, no, no, ni tapas. No, no, ni tapas. No, ni tapas. A ver, algo. No, 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 ni tapas. No, no, ni tapas. ¡Ojalá, no, ni tapas! No sé cuál es nada. Pero bueno, dejamos. Ahora, como que te muevas la voz. Para atrás. Un poquito de pie. Y así. Cabeceando, cabeceando. Otra vez. Cruzas. 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 Uno, dos, gancho. Gancho. Uno, dos, gancho. Gancho. Cruzando el pie. Cruzando y también cruzando los brazos. Y aquí ya son las once. Y como una. ¿Me da cuenta la chifiorca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así. Uno, dos. La otra pierna. La chifiorca. Chifiorca. Para atrás. 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 Estos son los más fáciles que pueden hacer. Este campo es bueno, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a un ejercicio. Pues sí. ¿Verdad, nadie? Me hace mucha falta. Eso. Pausa otra vez. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí. Un descanso. Un descanso. Un poquito más movimiento. Un poquito más movimiento. Eso. Dejamos. Razio. Pierna. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. ¡Vuelta! 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 Estamos moviendo los estómagos, piernas, brazos. ¡Vuelta! 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 ¡Eso es por hoy! ¡Eso es por hoy! ¡Vuelta! 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 quedamos agotadas pero bien sudadas we're so sweaty of being doing exercises with y'all but I wish you like it and later I will show you later on what we do in the day a rato os les enseñare lo que haremos en el dia mi mamá estaba cortando pechuga son 11.28 fajitas tenia yo ya pimiento rojo naranjado que otro dia me quedo un poquito entonces le sentíritas lo puse en bolsitas congeladas ok pero como no se puede echar algo congelado que tiene hielo al aceite lo enjuague y lo puse aquí miren escurre tengo corrido esto esto lo vamos a guisar y en ingles es red peppers verdad si si mamón washed and cut red orange and green red peppers and cut chicken oh era todo el tiempo mi mamá hizo las el platillo y en la descripción les enseñare les escribiré toda la toda la receta en la descripción below yes it's 12.34 el tiempo paso y les enseñare toda la receta de las fajitas de mi mamá después les contaré en la descripción toda la este receta para que la entiendan y un link del video completo de la receta después mi mamá se le ocurrió hacer esta receta les voy a platicar los ingredientes y paso a paso mi mamá tengo una idea y ella va a hacer algo hablar ¿sí? ok miren son dos tazas de bicarbonato o baking soda dos tazas y le vamos a echar un tercio de un tercio de jabón de trastes dish soap jabón de trastes y todo eso lo vamos a mezclar pueden ocupar guantes after putting the dish up después de poner el jabón de trastes miren va a quedar así como azulito yo le puse el jabón este del que les enseñé verdad es opcional si ustedes quieren poner una gotita de aceite yo le voy a poner una gotita lavender oil yo le voy a poner de lavanda bombas hechas verdad con baking soda para lavar el inodoro entonces se va a hacer la bolita lo voy a sacar al sol vamos apuntando que el sol está muy fuerte verdad se van a hacer bolitas cuando uno va a lavar el baño el inodoro pone un chorrito de vinagre echa una bolita y la bolita va a hacer efervescencia pues hace así burbujitas entonces metemos el cepillón así para tallarle bien 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 a latas these are called bombs to clean the bathroom that's how it's looking así se va quedando parece casi una masa y vamos a hacer la bolita así como que vamos apretando verdad ya puse un aguante es claro y mantener lejos de los niños pequeños y chicos y así quedaron and guys that's the result hizo cuantas 3 4 5 6 7 8 9 10 bolitas no salen muy redondas verdad ni de todo el mismo tamaño pero bueno se comprimen así y se van a sacar al sol miren chicos ahí viene mi hermano mi hermano del alma mirenlo mirenlo ahí viene loli me frío pollo y son una y media y me saqué mi ketchup my mom did me chicken chanjers and I'm gonna get ketchup from the refrigerator y le saqué ketchup del refri si mi mamá está lavando trastes así que vamos a probar el pollo le llame la pechuga from the same chicken my mom used as fajitas if you people have come to a mexican restaurant tenia un resulta mexicano o han probado las fajitas han probado este el platillo mirenlo bye son tres con cinco hey guys it's three with five and here look mmm I cleaned it limpie aquí a las dos en punto o como dos con diez porque mi mamá descansó estaba bien sudada y cansada de tanto cocinar mi mamá estaba tan cansada de cocinar mi mamá estaba tan cansada así que ella pensó can I'm gonna watch TV un poco así que empezamos y se sentó un poco y nos pusimos a ver la tele y todo eso y después como a las dos este dos con diez este la catu 10pm a las dos con diez de la tarde este nos vinimos al baño y ella se le ocurrió limpiar aquí los abavos o bueno yo hice este ella hizo este y yo me puse a limpiar acá y me puse a sprayer acá y I started cleaning with Windex con Windex el vidrio está bien limpiecito con video digo también y les quiero enseñar otra cosa ahora I'll show you another thing lo compré hace tiempo no me acuerdo cuándo exactamente pero lo recuerdo en este mes I don't remember when but y mi mamá está bañando mi mamá está showering qué creen que compré te vienen que compré esto es una alberca así que viene este que es esto que te pones abajo para esbalarte it comes with this surf rider con este como que it's a little thingy y este es la rebaladilla escuchen el agua o sea si se está bañando you can hear the water she's shang right now y después de que se haga de bañarse vamos a comer ahorita algo yo mis pollitos ella fajitas con arroz se acompaña con arroz you eat the fajitas with rice you're gonna see the whole thing I'm gonna put it in spanish en inglés para poner la receta en español en inglés en la descripción donde está el video habrá una flechita y ahí está la receta toda and you're gonna see all the receipts so uh there's gonna be another vlog tomorrow um tomorrow there's gonna be another vlog which is saturday um july 31 mañana o sea julio 31 y ahorita and when my mom finishes showering we're gonna eat and we're gonna eat with y'all vamos a comer con ustedes y quiero les hacer grabar porque no puso las bolitas ahí para que secaran con el sol and at tori mi mom put the little balls of soap on top of the car so they could dry with the sun pero no les queríamos el desvitar así que de ahí y nomás le echas el vinagre y el salón y el también escoberle escondijón y la basata so you throw and you pour some vinegar and then one little bowl in the um on the bathroom where you sit and make um um and then mix it up with the little stick rice I'm gonna put in another sip I'm gonna put some rice on a plate for my mom so she can eat too she just showered up in a sip and and if marada one one man man a man 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 y 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 ya y entonces son 3 con 13 chicos y vamos a comer porque si, manso estaba yo comiendo y no vamos a comer dos chiquitos o dos pollitos me encanta le vamos a un restaurante un restaurante mexicano y ordeno me da como 4 con papas mmm y 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 nos veremos luego en la tarde del día de hoy y 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